¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebus X aquí en el canal y como bien habéis visto en el título del vídeo seguimos con filtraciones sobre la nueva temporada Vector Glare porque como ya sabéis la nueva temporada ha sido atrasada hace unos días Ubisoft lanzó un comunicado oficial en Twitter diciendo que por algunos errores que habían visto ellos la temporada se atrasaba hasta nuevo aviso es decir, no hay fecha confirmada de salida para todas las plataformas de esta nueva temporada que vendrá a Rebus X llamada Vector Glare y sinceramente yo quiero seguir informando sobre todo lo que viene para esta nueva temporada así que en este vídeo amigos y amigas como bien habéis visto en el título del vídeo vamos a ver el nuevo Battle Pass que va a llegar con esta nueva temporada Vector Glare el día de salida ya lo tendremos disponible de hecho ese mismo día estaré haciendo un sorteo de este Battle Pass para uno de vosotros así que todo el mundo activo, todo el mundo viendo el canal y sobre todo atento porque de momento no sabemos fecha y cuando la sepamos lo tendréis aquí así que dejadme un like, suscribiéndose al canal y sobre todo seguirme en todas mis redes sociales para no perderos absolutamente nada yo sinceramente ya he visto este Battle Pass tengo una opinión que de hecho pienso que muchos de vosotros también vais a opinar o vais a pensar lo mismo que yo dejadme abajo en los comentarios porque la verdad que me interesa lo que penséis, lo que opináis en base a este Battle Pass y sobre todo quiero que me digáis que Battle Pass preferís más el que tenemos a día de hoy en esta temporada de Moonveil o el que vamos a tener para esta nueva temporada Vector Glare en Rainbow Six así que todo el mundo, atento, todo el mundo viendo este nuevo Battle Pass que vamos a tener disponible el primer día que salga la nueva temporada para todas las plataformas y como digo abajo en los comentarios me dais vuestro punto de vista primero vemos el Battle Pass de primeras y luego comentamos vamos parando tranquilamente y viendo todas las skins vale, yo mientras veo el vídeo sí que es cierto que voy a comentar cosas la verdad, como ya sabéis hay un Battle Pass gratis y un Battle Pass Premium el Battle Pass Premium siempre suele costar alrededor de unos 1200 créditos es decir, 10-15 dólares, no creo ni que llegue a los 15 dólares como primer nivel en este caso del Battle Pass Premium tenemos un set universal un set, bueno, completo en este caso para Saints esta nueva operadora, como digo, que llega para esta temporada Vector Glare y sinceramente pues ya estáis viendo lo que va a ser este Battle Pass relacionado muchísimo, tengo que decir, muy muy relacionado el 99% de las skins de armas, el 99% de los uniformes el 99% de las tarjetas, el 99% de recompensas que no sean ni multiplicadores, ni créditos, ni nada por el estilo son del equipo World Warcraft y aquí está, en este caso la crítica de este Battle Pass por mi parte lo que no me gusta y es que efectivamente todo, literalmente todo está relacionado con el equipo World Warcraft no hay nada que se diferencie absolutamente en lo que es la temática de este nuevo equipo que llega para esta temporada Vector Glare liderado por Doc lo veo bien, de verdad como siempre hemos tenido Battle Pass siempre dentro del Battle Pass hay una temática que pues en este caso va por temporadas ¿vale? pero yo creo que esto ha sobrepasado un límite ¿vale? que es lo que viene a estar diciendo en pantalla lo que viene a estar notando muchos de vosotros y es que el 99% de las skins son exactamente iguales me refiero siempre cuando hemos tenido una temática en un Battle Pass hemos tenido muchas skins de los mismos colores de la misma temática pero no son exactamente iguales el problema de este Battle Pass es que todas las skins son exactamente iguales ¿me entendéis? tipo no hay diferencia entre un uniforme y otro no hay diferencia entre una skin de arma y otra no hay diferencia entre un amuleto y otro son exactamente iguales y sinceramente esto pienso da a entender de que no se han currado absolutamente nada lo que es este Battle Pass simplemente han dicho o ya han pensado oye hemos metido como nuevo equipo en este caso liderado por Doc a Wolfguard dentro del juego que como ya sabéis hay dos equipos el de Kali y el de Doc a día de hoy bueno a partir de esta temporada Vector Glare habrán dos entonces han pensado hemos metido esto nuevo esto va a ser lo que vamos a meter dentro del Battle Pass es lo que precisamente no me gusta quiero decir literalmente es que todas las skins menos la skin de la UMP esta que es más random que nada y la skin nivel 100 que es súper random también feísima literalmente todas las demás son iguales quiero decir no hay punto de diferencia entonces sinceramente da esto a entender da esto a primera vista piensas de que esto no se lo ha encurrado absolutamente nada y si me das en este caso a elegir entre un Battle Pass u otro yo me quedo con el de esta temporada de Mobile que tampoco ha sido nada del otro mundo pero sinceramente yo creo que la gran mayoría de Battle Pass superan este ¿por qué? porque es que todas las skins son iguales no ha cambiado ni una ¿vale? no ha cambiado ni una quiero decir es que el 99% de las cosas el 99% de las cosas son de Wolfward literalmente tipo no han metido nada más han metido skins azules y blancas y los 100 niveles son skins azules y blancas no han puesto nada más eso es lo que han puesto ¿vale? tipo está bien que tú me metas 20 skins azules y blancas lo puedo entender porque es la temática y las distribuyes por los 100 niveles pero en el momento que los 100 niveles 99 niveles sean skins en este caso uniformes camuflajes de armas y además amuletos sean azules y blancas perdóname que te diga pero acabo hasta la polla del azul y el blanco si tú quieras mantener una temática de la temporada de algo que vas a meter en la temporada para este Battle Pass lo puedo entender pero que tú me metas 99 skins en 100 niveles de Battle Pass que las 99 skins sean exactamente iguales es eso a lo que no me gusta ¿entendéis? entonces básicamente esa es mi opinión sobre este Battle Pass la verdad no hay más no hay más tipo solamente tenéis que contar las cosas las pocas cosas que no tienen color azul y blanco de verdad es que tenéis que contar las cosas que no son azul y blanco es que de 19 niveles es que de 19 niveles he visto una skin diferente de 19 niveles que es la skin esa de Amaru feísima entonces es a lo que me refiero quiero decir este Battle Pass me parece un Battle Pass muy 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 flojito de verdad lo digo muy flojito de los que más de los que menos se han trabajado de los que menos tiempo han invertido y de los que menos se han calentado la cabeza de lejos han visto una temática hecha ya y han dicho ya está metemos 10 pavos en este caso a este Battle Pass que sea esta temática y que la gente lo compre y ya está tipo no hay mucho no hay más historia literalmente es literalmente es eso vale entonces tío no sé que cree que te diga la verdad bueno no sé si lo he dicho pero esto como digo lo tendremos disponible el día 1 cuando salga la nueva temporada Vector Glare voy a hacer un sorteo ese mismo día de un Battle Pass para alguno de vosotros así que todo el mundo atento y nada pero sinceramente me parece un Battle Pass muy flojito me parece un Battle Pass que podría ser muchísimo mejor la verdad y que sinceramente han visto una oportunidad y han aprovechado y se han agarrado como larvas la verdad literalmente tipo es que hay muy poquitas cosas que no tengan azul y blanco es que estoy hasta los cojones de ver azul y blanco en este Battle Pass es una completa locura de verdad es una completa barbaridad es que mira azul y blanco es que azul y blanco es que mira nivel 30 nivel 30 azul y blanco es que estoy hasta la polla ya mira pero es que escucha nivel 31 azul y blanco nivel 32 otra pero es que espérate nivel 34 y otra nivel 35 otra nivel 36 otra es que es todo exactamente igual brother no tiene ningún tipo de sentido hostia una skin diferente la madre que me parió la madre que me parió hostias felicidades tío bueno que casualidad que es una skin feísima la verdad la madre que me parió bueno pues nada a ver este Battle Pass pues lógicamente lo comprará la gente porque al final siempre el Battle Pass pues te sale rentable comprarlo por lo que son los multiplicadores normales por lo que son los multiplicadores del pase y por lo que son los créditos que te dan etcétera etcétera pero por lo que son las skins por lo que son los uniformes y por lo que es todo en general pues sinceramente solo te rentan los 10 primeros niveles porque los otros 90 son exactamente iguales vale entonces te renta solo por los Bravo Packs por los Alpha Packs por los multiplicadores y demás pero no te renta por otra cosa así que simplemente eso quería comentarlo abajo en los comentarios me dais vuestro punto de vista que pensáis que opináis y nada más gente un placer como siempre espero que os haya gustado este vídeo hago este vídeo básicamente porque no sabemos fechas sobre la nueva temporada así que esta semana pues tendréis más información más información más filtraciones sobre Vector Clear y nada poquito más chavales un placer como siempre espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la próxima a ver si ya a nivel 100 porque es que la verdad es que se me hace repetitivo ya es increíble de verdad es increíble es increíble es increíble sin más es que vaya tela pero bueno gente ahora sí que sí un placer como siempre espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima chao chao a ese día chao chao chau 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 Gracias por ver el video.